M.C.S. Music Primero que nada les cuento un poquito de mi vida No fue tan pelada, no se creen por qué me ven con lana Antes bestia, ropa osada y puros frijoles de la olla Pero le agradezco a mis jefitos que me dieron todo Enseñaron a moverme y a nunca detenerme Ahora disfrutando ya los tengo bien alivianados Por las calles no estoy en pasar los goces retumbando Corridos pesados y en el 6-12 navegamos sin temerle a nadie Acabo, cargamos cuetes, no traigo ningún pendiente FTH, el label que se viene fuerte No nos dudes, no más mire Straight out of the 66, grupo nueva sensación Y puro FTH Music, my boy Y así suena a sus sales de la H That's right Desde GEME, California, venimos bien activados FTH representamos, un gallito nos quemamos Y aquí andamos trabajando, los billetes generando Y las llantas van quemando con las morras a mi lado 14 años, tiempos malos, todos hemos superado Asociados van sonando, las bocinas retumbando Siempre me critican por lo que yo hago No me importa que sigan hablando porque mis sueños los voy logrando Que me las sigan pelando Los negocios van formando Mi familia estoy cuidando Mi Diosito me ha cuidado Me siento bien bendecido 19 años ya que vamos avanzando Un gallito yo me prendo, panda relajado Esta vida yo he aprendido que hay que chingarle Pa' tener billete porque la bolsa tiene hambre Cuido a mi familia y los tengo en la mente Y la clica yo respaldo, cuido a mi gente En Belgares donde yo radico es donde crecí desde niño En los tiempos libres me la paso con amigos El pasado es pasado, no me afecta Mis motivos sigo activo El TH Music Radico ya me despido Música Música Acomulando pues yo sigo lana duplicar Me la navego tras niveles es mi prioridad Con el equipo jalando Con la plumita de la Waxman te va a despejar Reconocido haciendo este psicodélico andar Perdido entre este mundo me gusta experimentar El SD y el Tenshin me gustó extremecer Para la luna este joven nunca pierde la fe Aflotarte de la mente pues ya te aconseje Entre las nubes conocido como el Dolce G Música 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 Música